La delegada municipal de urbanismo, Jessica Rodríguez, ha señalado que con estas obras se pretende mejorar la accesibilidad y la seguridad en una calle que no contaba con acerado. Quedará así conectada la calle Nazaret con la avenida Virgen del Carmen, que actualmente se hace a través de unos escalones hechos sobre el terreno, que tiene graves deficiencias y resultan peligrosos para los peatones. El proyecto contempla la colocación de bordillos y solería previa a demolición de las estructuras existentes y la adaptación de los pasos de peatones. Para la calle Nazaret se realizará un desmonte, se construirá un muro de contención de hormigón y escaleras de conexión. Cumpliendo con el plan de barriadas se va a actuar en mejorar el acerado, en mejorar la movilidad, el tránsito peatonal por la zona y conectar la calle Nazaret con la prolongación de la avenida. Es fundamental, puesto que en estos momentos los vecinos no tienen fácil acceso y se replanteará, se harán muros, se harán unas escaleras para siempre en beneficio de los ciudadanos que puedan transitar bien por ahí. En paralelo se van a adaptar todos los pasos de peatones, como tenemos contemplado en el plan de movilidad y adaptando la ciudad para mejorar el tránsito peatonal. Y así vamos a continuar avanzando, no solamente en esta barrillada, sino en todas las barrilladas de Alfeciras. Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de licitación de casi 36.000 euros. Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de licitación de dos meses y un presupuesto de licitación de dos meses.